¿Qué tal estáis chicos? Bueno, vamos a hacer una canción dedicada a mi amiga May Es que hace una chica como tú en un sitio como este Alright baby ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio Basta el calzo, ¿a quién vas a tapar? ¡Vamos, chévere! No utilices tus juegos conmigo ¡Ey! Mujer fatal Mujer fatal ¿Qué tienes en los ojos, nena? ¿O es que vas a llorar? Ya soy de alguien piso en tu hongos Yo en un oscuro portal No intentes atraparme Y se ha aprendido a volar ¡Vamos, chévere! ¡Vamos, chévere! ¡Vamos, chévere! ¡Gracias! ¡Vamos, chévere! ¡Vamos, chévere! Fatal, mejor fatal, siempre con problemas, mejor fatal, esto es mi suyo, tú eres fatal, siempre con problemas, tú eres fatal. Fatal, son fatal, son fatal, son fatal. Oh, yeah. Oh, yeah.